Muy buenos días amigos del día, gracias por sintonizarnos desde tempranito, gracias a todos los que nos sintonizan desde el territorio dominicano por el canal 11 de Telesistema y a los que desde cualquier punto del planeta están en vínculo directo con su país a través del día por YouTube, el día RD. Un día con muchas informaciones importantes, muchas y muy importantes. Desde ahora, por supuesto, que vamos a comentar el tema de las inversiones del presidente Luis Abinader, él como empresario, en un paraíso, el paraíso fiscal panameño. Pero hay muchos otros temas más también. Tenemos entonces la situación climática, ¿verdad? La situación del COVID, la vacunación y varios temas más. Una mortandad de peces también enorme en Barahona, que está siendo investigada. Buenos días, Edith Febles y Germán Marte. ¿Cómo les amanece? Muy bien, muy buenos días. Uchilora aquí, con agua, con lluvia, Santo Domingo en el día de hoy. Buenos días para toda la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana y que madruga en este lunes. Germán Marte, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edith Febles. Buenos días, maestro Uchilora. Bueno, a mí me encanta la lluvia y amaneció el día súper lluvioso. Y a mí me encanta cuando amanece así. Así es que espero que todo la pasen bien porque hay gente a la que no le va tan bien cuando llueve. Compartimos ese gusto. Sí. Me gusta tanto la lluvia que escribí un merengue que grabó Johnny Ventura. Así es. La lluvia tiene... El olor de la lluvia. El olor de la lluvia. La lluvia huele a traguitos debajo de la enramada. Huele también a besitos de la mujer que me agrada. Seguro. La gente se pone de lenta para el trabajo, eso sí, con la lluvia. Aquí la gente quiere quedarse. Sí. Sí, sí, sí. Porque es como que invita festivo. Sí, pero los que hemos abrazado la carrera del periodismo. Sabemos. Sabemos que no tenemos ese privilegio que tienen los demás. Mira, cuando los demás no tienen trabajo es cuando nosotros más tenemos que trabajar. Más trabajo. Te voy a decir, en Semana Santa, por ejemplo, ¿verdad? Mucho trabajo. Si hay una huelga, si hay un ciclón. Navidad. Todo el mundo está encuevado. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que salir a la calle. Y algo que la gente no sabe, cuando hay pocas noticias, todavía es peor para nosotros. Sí. Porque entonces hay que buscar noticias de verdad. No chacharas, sino darle noticias a la gente. Exacto. Y en el caso mío, que trabajo para un digital, el día punto com punto de hoy también, ya ustedes saben, hay que ya no es un periódico, sino información permanente, que eso es verdaderamente demanda demasiado, demanda mucho. Pero en general el periodista siempre tiene mucho trabajo, aun cuando no haya mucho trabajo. Exactamente. Bueno, Aditi, ¿cómo está la ocupación hospitalaria? Bueno, la ocupación hospitalaria preocupa, sigue subiendo, Santiago. Subimos un punto ayer en camas de intensivos. Vamos a ver ahora mismo en camas de intensivos. Yo le estoy diciendo, sobre todo a Santiago, que ahí tenemos, ustedes ven la raya ocupación hospitalaria a la derecha ya, en verde subiendo. Si lo pueden detener allá, ahí, para que la gente vea. Esa subiendo. Indica que sube. Y ustedes ven que está más intenso el centro. Eso es porque esa es ocupación hospitalaria de unidades de cuidados intensivos, que va aumentando. Entonces, y hemos visto, sobre todo en Santiago, que es donde está subiendo también el nivel de contagios. Nosotros hace días que venimos diciéndolo. En este momento tenemos 21% de ocupación en las camas totales, 33% en intensivos y 24% en uso de ventiladores. Ahora, me voy directamente a Santiago por ser esta provincia donde encontramos centros que están 100% ocupados, obviamente con una reducción significativa de camas en los últimos tiempos. En Santiago tenemos el 38% de las camas ocupadas. En el sector privado es el 45%. Es de 256 camas de hospitalización normales. Tiene 114 ocupadas. Ahora, cuando nos vamos a la edad intensivos, ya en el sector privado de Santiago, está ocupado el 65% de la cama. Recuerde que era 54 el viernes cuando estábamos acá. Sí. El 65%. Quiere decir esto, que en términos globales, Santiago tiene, de cada 100 camas de intensivos, tiene 60 ocupadas. Tiene 93 camas habilitadas de intensivos y tiene 56 ocupadas. Esto es muy poco porque Santiago llegó a tener en un momento determinado otras 300 camas de intensivos. Las clínicas privadas de Santiago habilitan camas cuando son necesarias, pero van a tener que pensar probablemente en habilitar. Si sigue esta tendencia, en dos semanas Santiago podría tener la necesidad de incrementar el número de camas. Lo mismo los ventiladores, ya está el 36% ocupado. Si yo comparo, y bueno, qué decirles, que hay algunos lugares que están 100% ocupados. Si yo comparo, por ejemplo, Santo Domingo. Me voy a Santo Domingo. En Santo Domingo la ocupación es de 21%, pero sube también en Santo Domingo la ocupación intensiva es 40%. Tenía 30 y pico la semana pasada. ¿Qué tenemos en Santo Domingo? Que de 33 camas en el sector público de intensivos, 17 están ocupadas. En Santo Domingo está el hospital, voy a buscar un hospital, Marcelino Vélez. Vamos a ver cómo está el Marcelino, que es un hospital de referencia. Bueno, el Marcelino Vélez tiene 18 camas de intensivos y tiene 13 ocupadas. 72% de ocupación. Tiene 18 ventiladores, tiene 13 ocupados, solo le quedan 5. Y solo le quedan 5 camas en intensivos. Y tiene 45 de 100 ocupadas en las camas de hospitalización. Dejo a Santo Domingo para ir a la provincia de, vamos a ir al Distrito Nacional, veamos el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional también, pero digamos con cierta estabilidad. Yo lo que estoy mirando es que básicamente, si aquí va a haber una crisis en octubre, como dicen, comienza por Santiago. Distrito Nacional tiene 21% y 23%, o sea, manejable. No es un 65% de ocupación. O sea, quiere decir eso que la atención primordial tiene que estar en la provincia Duarte. Ya en la provincia, digo en Santiago, en la provincia Duarte, perdón, que iba a decir que iba por allá, 39% de las camas de intensivos están ocupadas, pero son 9 de 23. Y bueno, bueno, pero esta es básicamente, si le eche un vistazo a las demás, Puerto Plata, bueno, pues Puerto Plata 43% y 37% por región, la zona norte del país, es la más uchilora, la más afectada. Así que a vacunarse, porque son precisamente los pueblos que no llegan a tener el 70% de vacunación necesaria. No lo tienen. Así que ustedes han visto. De todas maneras, pasamos a otro tema, porque el tema del clima, esta lluvia de la mañana un chino fue casual. Estaba avisada. Sí, sí, sí. Yo me mojé bastante al salir del vehículo aquí en el parqueo. Sí. Está lloviendo. Está lloviendo. Fuerte. La ONAMED mantiene en alerta amarilla a las provincias de La Vega y Monseñor Noel, y en alerta verde, varias provincias, Alto Mayor, San Juan de la Maguana, Monteplata, Elías Piña, Azua, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, San José de Ocoa, San Cristóbal, Barahona, San Pedro de Macorís, y el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, y la provincia de Santo Domingo. Así que, y ahí ven ustedes que la mayoría de las provincias de este país están en alerta por las lluvias. Así que hemos comenzado una semana bastante húmeda, ¿verdad? Enchumbada. Sí, señor. Pero, Uchi, Edith, yo quiero aprovechar para hacer un llamado a obras públicas. Aquí hay un problema grave de drenaje pluvial. Se nubla el cielo y se inundan las calles, los tapones, pero también puede haber accidentes. Yo, ustedes saben que vivo en Santo Domingo Este. Vengo por la ecológica para aprovechar el flujo, que es bastante bueno por ahí, chévere. Pero hay unos charcos en una avenida nueva, la avenida ecológica es nueva. Y hay unos charcos que más bien parecen lagos. Cualquier persona que venga por allí y no se percate bien o no conozca la vía, se puede accidentar. No hay razón, además que a la derecha, a la izquierda, de allá para acá o a la derecha, de aquí para allá, hay un acantilado. O sea, que es fácil el drenaje, es fácil hacerlo. Yo no entiendo por qué quienes diseñaron esa vía no tomaron en cuenta eso y eso puede ser grave. Y la solución a mí me parece que es fácil. Aún con mi desconocimiento de ingeniería, me parece que es fácil porque hay todo un espacio en el medio de los dos carriles y tanto a la derecha como a la izquierda hay suficiente terreno fácil y declive para derivar el agua por ahí. No entiendo por qué no lo hicieron. Así que pueden hacerlo con una intervención, yo creo que simple allí. Sí, los profanos, los que no sabemos de construcción, ingeniería, vía, etcétera. Sin embargo, hay cosas que son evidentes. Sí, que uno lo ve. Todo el mundo nota que las calles tienen un lomito. Exactamente. Que tienen un vértice en el centro de la calle y entonces baja hacia las dos cunetas. Exacto. Para que el agua corra, para que no se acumule en el medio de la vía y haga hoyos. Bueno, pero si no hicieron calles. Si esa vía no la hicieron así. Sí, sí. Óyeme. Elemental, ¿cómo dice? Porque eso es una cosa elemental. Mira, una situación extraña. Una cantidad enorme de peces muertos en Barahona y un mal olor horrible. Está sufriendo la gente ahí y hay una investigación para averiguar por qué. Tú sabes que hay métodos de pesca obviamente prohibidos en todas partes exterminando masivamente los peces. Entonces flotan ya muertos y los recogen muy fácilmente. Invenenando. No tienen que esperar que piquen ningún anzuelo. Y son prácticas que están prohibidas en todas partes del mundo. Porque claro que así se desaparece la pesca en muy poco tiempo. Porque si tú para coger 10 peces tienes que matar 500. Ya tú sabes. Entonces además que no discrimina porque mueren los grandes, los chiquitos, las madres, en fin. Es indiscriminada. Yo sé que investigarlo bien, Uchi, porque ha coincidido. Ese barco que ustedes ven ahí es un barco, si no me equivoco, fue el que descargó un... vino con un cargamento de carbón para una planta que hay allí. La empresa aclaró que está investigando, que aparentemente no tiene nada que ver, pero la gente tiene esa preocupación. El Ministerio de Medio Ambiente ha dicho de manera, me parece a mí, apresurada, que eso es un efecto del sargazo. Ha dicho el Ministro Orlando Jorge Mena. Que es rápido llegaron a esa conclusión. Pero demasiado rápido. Que ellos fueron con sus técnicos, sus biólogos, etcétera, y que determinaron que era eso. Pero yo creo que eso hay que investigarlo a fondo. Hay que ver si hubo un vertido de algún químico o un accidente puede ocurrir del barco este. La empresa claramente dijo, estamos dispuestos a colaborar. Es Eje Jaina, ¿no? Que es propietaria de la planta carbón que hay allí en Barahona. Pero es un ecocidio, se puede llamar eso, ¿no? Sí, sí, sí. No está bien. Y eso debe ser investigado. Y quien sea sancionado, si fue el barco, porque el Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría de Medio Ambiental, retuvo el barco. Hay una orden para investigar la causa de esa mortandad de peces. Una barbaridad, ¿verdad? Pero ellos dicen que han hecho estudios y que estaría el próximo miércoles. O sea, que habría que esperar hasta el miércoles para determinar qué pasó allí. En este momento en Barahona había actividades de pesca, además, muy fructíferas. Ahí están vendiendo hasta el atún, que es temporada ahora. O sea, yo estuve por ahí hace pocos días y los pescadores y la gente, o sea, sale y vende ahí libremente. Pero la mayoría hay sardinas, Edith. La mayoría son sardinas. No, no, pero tenía un atún. Sí, la que está muerta ahí, sí. Los peces más pequeños en ese litoral. Dice, bueno, que no habrá impunidad. Yo no sé porque veo que incluso tomaron muestras. Hay una cadena de custodia y se va a determinar lo ocurrido. Vamos a ver qué pasó. Ahora, no veo lo del sargazo directamente ahora mismo en la cuenta del ministro, pero a mí me extrañaría porque tenemos sargazo en todas las playas del país, en todos los lugares. Yo no había oído eso. Yo no había escuchado. Yo veo que él está colocando, dice, que supervisa directamente el proceso de investigación que se está desarrollando para determinar qué fue lo que provocó la muerte de peces en el muelle de este lugar. Jorge Mera dice que para el miércoles va a tener los resultados del informe que se está llevando a cabo como parte de la investigación iniciada tras asegurar que el debido proceso de ley va a ser respetado. No habrá, ni no hay, ni habrá impunidad ambiental. Estas palabras están en su cuenta. Bueno, y a propósito de medio ambiente, precisamente, ese ministerio sometió a la justicia al exalcalde de Barahona, por el PRB, no es Octavio Suberdí, Tavito, y a otros cinco, los acusa de eso que ustedes ven ahí, de ese desastre, de forestar 600 tareas de un área protegida. El alcalde. El exalcalde. El exalcalde. Señores, para sembrar café, yo no entiendo eso, porque justamente el café es bueno para la foresta, porque necesita sombra, entonces se siembra café donde hay sombra, donde hay árboles, y los productores de café siembran los árboles para crear la sombra antes de la plantación, y esto es raro porque antes de la plantación de café entonces se quitan los árboles. No entiendo. Sí, eso hay. Realmente no entiendo. Ellos para crear espacio, porque era un bosque, es un área protegida, entonces necesitaban algo de espacio, al parecer. Tienen cinco años haciendo esto. Es una devastación, mira eso. Bueno, dejaron uno, un árbol grande dejaron ahí, pero arrasaron en todo alrededor. Según la nota de medio ambiente, cortaron árboles como el ébano, manacla, helechos macho, víbora, palo de viento, de agrumos, sangre de gallo, divicín. Aparte de que le sacan dinero a esas maderas preciosas. Sí, 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 están, este es un hombre que fue alcalde mucho tiempo, Tabito Zuberbí, muy conocido, porque fue 18 años alcalde de Barahona por el Partido Revolucionario Moderno, digo dominicano, por el Partido Revolucionario Moderno. Sí, él era del PRB. Sí, creo que sigue siendo, el exalcalde de Barahona, Noel Octavio Zuberbí, Tabito, y dice que desde hace cinco años aproximadamente junto a un grupo, entre los que se encuentran, están identificados por el Ministerio de Medio Ambiente, varios hombres que también están siendo sometidos. Esto es un monumento natural, le llaman monumento, área del monumento natural Miguel Domingo Fuerte. Entonces ahí se encontró el desmonte. Bueno, pues está muy fuerte. Milicia de Desencarnación, Luis Félix, Iván Félix, Natanael Félix, y un ciudadano a quien apodan el toro. Ellos son el grupo. Ahí está el documento, mediante la cual ya están sometiendo a la acción de la justicia a esas personas. Y lo que ha dicho también es que en este caso prevalecerá, digamos que, la investigación. Muy fuerte, muy serio. No hemos visto ninguna reacción de Zuberbí. Uno, cuando estas cosas pasan y está involucrado un político de los niveles de responsabilidad que él tiene, pues entonces uno dice, pero wow, no es un ciudadano cualquiera, es un ciudadano que durante mucho tiempo ejerció en la administración pública. Sería bueno saber. Y hablando de ambiente, ya el mundo entero sabe de la erupción de un volcán en las Canarias, en la isla de Palma. Una erupción horrible, voraz, en esa islita. Miren ustedes eso. Entonces, eso ha liberado hacia el espacio una cantidad apreciable de dióxido de azufre. Entonces, esa nube, ese dióxido de azufre, en las nubes el viento lo ha ido arrastrando y ya está prácticamente sobre nosotros y Puerto Rico. Desde anoche ya está aquí. Sí. La gente podrá sentir irritación en los ojos y algún tipo de otra afección, dicen las autoridades. Sin embargo, hay quienes dicen que no va a afectar mucho porque dicen que está a 5 kilómetros de altura sobre nosotros. Ah, bueno. Y que por lo tanto se espera que sus efectos sean mínimos. Pero bueno, ya eso es un tema para expertos, para geólogos, en fin. Sí. De hecho, en España están evaluando... O Ciri. O Ciri, dice. Que allá mismo no ha sido tan intensa, por ejemplo, en la zona donde ha caído, dice, bueno, básicamente que no representa mucho riesgo. De todas las maneras, las personas que son alérgicas aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, desde anoche, ya se había anunciado que desde anoche comenzaba a llegar el polvo de Sahara, con esa incidencia baja la calidad del aire. Ya en Puerto Rico esto se notaba, hubo evaluación de lo que está pasando en Puerto Rico y entonces la calidad de nuestro aire va a bajar. Aquellas personas que son alérgicas y la población general se les recomienda usar mascarilla. Así que la mascarilla que hay un grupo de gente que la lleve en la barbilla, pues póngala en la nariz. Sí, sí. Porque se protege muy bien el cuello. Sí, el cuello. Sí, sí, sí. Oye, la verdad que las cosas que uno tiene que ver. Entonces, súbanla acá. Ustedes, por si acaso hay alguno que ve este programa hoy por primera vez dirán, pero ellos están sin mascarilla. Ahí hay una división. Bueno, hay una división invisible. Y claro que andamos con ella porque tan pronto no paramos de este ser, no la ponemos también. Germán está lejísimo, Uchi está al lado mío, pero tenemos una división. Una barrera transparente. De hecho, Carolina fue positiva a COVID al lado nuestro y no pasó nada. Exactamente. Porque ella estaba de este lado. Así es. Y nosotros vivimos vigilando a todos los invitados para que no saluden a Uchi de cerca sin mascarilla. Edith es un gendarme. Eso es. Cuando vienen a saludar sin mascarilla los ataja. Atajando gente. Señora, vamos a la pausa. Cuando regresemos, obviamente este país está consternado por el asesinato de una joven arquitecta a mano de un policía. Todos los detalles de esa tragedia que duele a todo el mundo. Y bueno, tenemos otras informaciones incluyendo el presidente de la república. La presidencia ha emitido un comunicado esta noche donde se refiere a que el presidente de la república tenía algunas dos empresas al menos que salen en unas revelaciones. En los nuevos papeles de Panamá. Sí, estos son los papeles de Pandora. Así le han llamado. Son similares a los de Panamá. Y entonces ofrece todos los detalles. Hay un espacio pagado en el día de hoy por parte de la presidencia. Tenemos un poco para entender lo que está pasando en el mundo entero con eso. Regresamos de una vez. Buenos días. ¡Gracias!